Somos un equipo y servimos todos al mismo Dios, por eso no te pierdas nuestro próximo seminario para voluntarios, un momento para que los voluntarios de la Frater sigamos creciendo en sabiduría y recobremos fuerzas para servir a Dios, lunes 28 de enero a las 19 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Gracias por ver el video.